Hola, bienvenidos al Elefante Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les tengo un mega haul de primavera de Shein con más de 60 outfits. Esta es una de las luces que más me han gustado en Shein. El satín es de muy buena calidad, trae doble tela, tiene tirantes ajustables y la parte de atrás es elástica, por lo cual es comodísima y se adapta muy bien al cuerpo. Costó tan solo $199 pesos y la pedí en talla XS. Este vestido es ideal para usarlo de transición entre invierno y primavera, sobre todo para aquellos días en que está un poco fresco. La tela es de canale, súper elástica, mega suavecita y gruesa, pero el color sí varía ligeramente, en la página se ve un poquito más pastel y en persona es un poco más opaco. Lo pedí en talla S y costó tan solo $324 pesos. A muchas de ustedes les encantó la serie de Emily en París, así que en los próximos haul de Shein estaré incorporando prendas lo más parecidas a las que usa Lily Collins. Encontré este conjunto que se parece bastante, los cuadros varían por muy poquito y en vez de unos shorts tenemos una falda. Lo que hace tan especial este look es como el rojo contrasta muy bien con el look, pero al mismo tiempo combina perfecto con el estampado. Este efecto también lo puedes conseguir con el color amarillo. Lo que amo de este conjunto es que por solo $490 pesos puedes armar un sinnúmero de outfits. Yo lo pedí en talla S, pero me quedó ligeramente grande la cintura, ya que mide 70 y mi cintura mide 66. Una falda que sí me quedó a la perfección fue esta blanca, el elástico es muy cómodo, estira muchísimo, el corte es en A, por lo cual le favorece a todos los tipos de cuerpo. El tejido es grueso, súper bien hecho y trae forro, por lo tanto no se transparenta para nada. La pedí en talla S y costó $331 pesos. Por cierto, la estoy combinando con esta hermosa bolsa de New Cheek en forma de leche que costó tan solo $492 pesos y unos tenis de la misma tienda que son ultra flexibles y cómodos y que te los recomiendo mucho si tienes pies sensibles como yo. Otros zapatos que pedí de esta tienda que también son muy cómodos y muy buenos, si tienes pies como los míos, son estos de moñito, costaron tan solo $402 pesos y precio calidad valen muchísimo la pena. Y bueno, regresando con Shein, estos jeans tienen un corte recto por lo cual le favorecen a todos los tipos de cuerpo y tiene un tiro a la cintura. Vas a amar estos pantalones si pasas muchas horas sentada porque son bastante elásticos y cómodos. Costaron $555 pesos y los pedí en talla XS, lo que sí es que me quedaron ligeramente grandes de la cintura. Este vestido lo usé en San Valentín y lo amé, es súper sexy y cómodo a la vez. Trae forro, no se transparenta para nada, pero sí queda bastante pegadito y no estira, así que ten cuidado. Yo lo pedí en talla S y me costó $559 pesos. Esta blusa es sexy, pero al mismo tiempo no muy reveladora. Tiene nido de abeja por lo cual se adapta perfecto al cuerpo sin ser incómoda y a pesar de ser de manga larga, es muy fresca. Ideal para esos días donde hace muchísimo calor. Y bueno, a pesar de costar solamente $246 pesos, la calidad es buenísima. Yo la pedí en talla S. Este vestido también tiene nido de abeja, es súper cómodo, lo que sí debes de tomar en cuenta es que necesitas usarlo con ropa interior en color nude para que no se marque. Los colores del estampado ayudan a usar bolsas de distintos colores y hacer que el look se vea un poco más creativo sin ningún esfuerzo. Yo mido $1.64 y puedo usarlo perfecto con zapatos planos sin arrastrarlo. Lo pedí en talla S y costó $478 pesos. Me gustó muchísimo el color de esta blusa, la tela es muy gruesa, de muy buena calidad. Lo único malo es que me quedó grande del busto. Yo mido $88 y la pedí en talla S. Debería de medir $86, pero aún así me quedó bastante amplia. Eso sí, fue súper económica. Costó tan solo $262 pesos y combina a la perfección con esta falda de la línea Premium. Como ya he dicho antes, no todo lo de la línea Premium es caro. La calidad es increíble, la tela es súper gruesa, el estampado tiene relieve y aparte trae forro, por lo cual no se transparenta. Lo que sí debes de tomar en cuenta es que esta falda viene bastante cortita. Yo para sentirme más cómoda me la pongo con unos shorts de licra por debajo. La tela no estira, pero me quedó perfecta. Yo la pedí en talla XS. Si por la pandemia estudias o trabajas en casa, tienes que pedir este conjunto de loungewear. Es súper cómodo, la tela es gruesa, muy suavecita, mega elástica, no se transparenta, pero sí necesitas usar ropa interior en tonos claritos. La cintura también es muy elástica y si necesitas salir de casa, solamente agrega un abrigo, una chamarra o una sudadera como esta de New Chic de abejita que tanto amo. Incluso puedes usar la blusa por separado con unos jeans y se ve increíble. Este conjunto costó $537 pesos y lo pedí en talla S. La calidad de este vestido es espectacular. Trae forro, no se transparenta para nada, pero lamentablemente me quedó grande la cintura a pesar de haber pedido la talla más chica. Costó $561 pesos y el color es ligeramente más oscuro comparado con la foto de la modelo. Este tipo de faldas están muy de moda. En general vamos a ver este 2021 muchísimos looks preppy. En especial aquellos que son de Static Dark Academy, que consiste en recrear outfits inspirados en uniformes de colegio, pero con un toque más sobrio. La tela de esta falda es muy suavecita, tipo franelita, y ya incluye el cinturón. La pedí en talla S y costó $285 pesos. La calidad de las pijamas en satín en sheen es buenísima. Tienen un muy buen grosor, pero al mismo tiempo son bastante frescas. La tendencia de llevar slipwear a la calle ya lleva tiempo y si te atreves, incluso puedes usar esta pijama para salir. Los pantalones te recomiendo usarlos con tacones y la batita convertirla en un kimono. La blusa de satín puedes llevarla con un saco para elevar el look. Y bueno, esta pijama de tres piezas la pedí en talla S y costó $500 pesos. Y si quieres llevarte el look completo, te recomiendo mucho estas pantuflas de satín con plumitas. Tienen la planta de plástico bastante gruesa y es antiderrapante. Yo soy talla 24 y medio mexicano y las pedí en talla mediana. Me quedaron súper bien. Costaron tan solo $269 pesos. Hace mucho estaba buscando este vestido de fresas que se hizo viral en Instagram. Pero la mayoría de los vestidos que encontraba que eran muy similares estaban carísimos. Hasta que encontré este de Jones por solamente $682 pesos. La calidad tal vez no es la mejor, pero es una muy buena opción si no quieres gastar tanto. Yo lo pedí en talla XS. Este otro vestido de Jones sí está mejor de calidad. La verdad es que está increíble por solo $405 pesos. Pero lamentablemente me quedó amplio de la cintura. A pesar de haberlo pedido en talla XS. Algo que de calidad está increíble y siento que vale muchísimo la pena de Jones son los zapatos y los accesorios. Con mi vestido azul de Shein usé estos tacones que le dan un aire muy fuerte a los Manolo. Pero en Farfetch unos Manolo te valen $25,000 pesos. Y estos tan solo cuestan $1,130 pesos. Por lo cual se me hizo una muy buena opción. Este collar que les enseñé en Instagram Stories, que lo combiné con mi nueva blusa de Shein, también es de Joins y costó $106 pesos. Un tip que les puedo dar es nunca compren un vestido de gala con prisas. Ahora que estamos en pandemia y todo está detenido, les recomiendo comprar ahora un vestido si es que tienen una boda que se aproxima. Esta tienda que se llama JJ House ya he comprado antes y me encanta. Normalmente estos vestidos de fiesta en mi ciudad son carísimos, pueden llegar a costar hasta $7,000, $8,000 pesos. Y aquí los encuentras a casi la mitad de precio y no es por nada, pero la calidad es muy similar y bastante buena. Este vestido que por ejemplo les estoy enseñando hasta pesa de la parte de arriba porque tiene muchísimas aplicaciones de muy buena calidad. Pero aún así es bastante cómodo. Costó $164 dólares y la verdad es que precio-calidad vale muchísimo la pena. Ok, no me pregunten por qué, pero este vestido no sé por qué me recuerda muchísimo a la princesa Jasmine. La tela es bastante gruesa, tiene cola y las aplicaciones vienen tanto por delante como por detrás. La abertura lateral en la pierna hace que el vestido sea sexy, pero al mismo tiempo conserva la elegancia. Este vestido costó $201 dólares. Si el otro vestido me recordaba muchísimo a la princesa Jasmine, este me da vibes por completo de cenicienta. Y la verdad fue mi favorito, costó $178 dólares. Todos los vestidos ya incluyen copas y puedes escoger entre 14 tallas diferentes. O incluso pueden hacértelo a tu medida. En este caso tardan 15 días en hacértelo y el envío es por DHL y tarda no más de 6 días. En esta tienda también puedes encontrar accesorios que se pueden adaptar a tu vida diaria, como por ejemplo este moñito que me fascinó o también estos zapatos rosas, que por cierto me quedaron ligeramente grandes, pero lo arreglé con una media plantilla de Nune Shake. Les recuerdo que tenemos un código de descuento de Shein y les voy a dejar todos los links de todas las prendas que mencioné en la parte de abajo. Tenemos también un sorteo de Zara que está abierto hasta el 31 de marzo. No olvides participar, literalmente está facilísimo. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal y dejar un comentario en el video que les voy a dejar en la parte superior derecha. Nos vemos en el próximo video de moda. Bye!